Con Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. Comenzó América el segundo semestre de la temporada 2017, que resulta interesante en razón de que el equipo, ya en la primera fase de este año, pues tuvo un rendimiento aceptable que le dio inclusive para meterse en los famosos play-off. Pero de aquí en adelante el asunto pasa por abandonar la zona de descenso, por sumar y sumar puntos. Y después, si por ahí aparece el protagonismo, para llegar nuevamente a esa fase de llaves y hacer algo más, perfecto. El equipo se ha reforzado y en esta oportunidad fue a visitarlo, al cuadro de las Águilas, trayéndose una victoria de un gol por cero. Bueno, debutó la fórmula que hemos denominado nosotros como boliqueso. O sea, Bottinelli, Liz Arasso y el Queso Fernández. Que pienso han dejado un balance bastante aceptable. A mí me llamó la atención el equipo desde el primer tiempo. Me agradó América desde que comenzó el partido, porque le vi la intención de jugar bien al fútbol. Y eso para mí es determinante en este deporte. Porque cuando se juega bien al fútbol, o se intenta jugar bien al fútbol, pienso que el resultado puede darse. Ahora, sabe uno que en el fútbol se gana por tres o cuatro goles, pero también se puede ganar por uno a cero. Y fue lo que hizo la América. Un gol que se consigue en parte complementaria a través del Queso Fernández, que de dos que tuvo, pues se embocó una. Y ese gol se consigue en la parte complementaria, exactamente al minuto nueve de reiniciado del partido. Y ahí en adelante destaco en el América, que es lo que me parece importante, una buena administración del resultado. Sí, que pudo marcar el segundo, no sé, el tercero tal vez. Pero cuando se gana por mínima diferencia, me parece interesante porque se ve que hay una estructura de equipo. Que hay una responsabilidad en el manejo de un guarismo, porque a veces se marcan dos o tres goles, pero se reciben tres o cuatro. Entonces, ahí no se hace absolutamente nada. De modo que eso es el rescato del equipo. Una buena tenencia de pelota, un buen manejo. Sí, de pronto en la primera mitad no aparecieron muchas acciones importantes, ofensivamente hablando del equipo. Pero también hay que decir que en ningún momento América tuvo en riesgo el partido. Sí, por ahí le entrega la pelota en la parte complementaria, en un lapso de unos 15 minutos. Pero ahí América defensivamente probó que está bien organizado, bien ordenado. Y yo no vi por dónde América pudiera tener en riesgo este compromiso. De modo que se gana. De a poco se va a ajustar el equipo. Tiene jugadores para hacer un buen fútbol, que para mí es lo más interesante. Debutaron algunos jugadores, entre ellos Olmes, Bernal. A quien sí le veo un poquito en duda la continuidad como titular es al uruguayo Silva Jerez. Porque sí, en el semestre pasado nos marcó creo que tres goles y luego se le mojó la pólvora. Primer factor. Y segundo, con la presencia de Queso Fernández, que es un goleador de raza. Pues hombre, se requiere de un delantero con otra característica, que acompaña a Queso Fernández. Es decir, un jugador que tenga desborde, jugador que sea rápido, jugador que abra fútbol sobre las pandas. Y eso no es Silva Jerez. Bueno, el técnico lo determinará, él es quien sabe y manejará las cosas como él lo considere. El equipo rival tiene jugadores importantes. Ese chico Daniel Hernández tuvo una buena actuación, no se puede negar. Y bueno, sabemos todos que estos equipos, así no sean de los llamados grandes, en condición de local tienen un buen rendimiento. De modo que la victoria ha sido buena para América. Destaco el trabajo de William Arboleda, jugador que cuestiona mucho, pero que hizo una gran labor, tanto en lo defensivo, e igualmente cuando le tuvo que, o le correspondió, ejercer el de doble ofensivo para el cuadro escarlata. Creo que el hincha de América debe estar satisfecho, porque se ve una buena fisonomía. Porque se puede, con esos elementos que tiene el equipo, jugar bien al fútbol y desarrollar cualquier idea que tenga el técnico en procura de mejorar. De ahí que el debut ha sido auspicioso, hay una victoria y parcialmente se abandona la zona de descenso, que es lo más importante. Por lo menos así lo veo yo. De Taquito con Marino Millán